El día de la constituyente, el día de la constituyente, el día de la constituyente. Unos dos candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente por sector, por sector comunal y comuna. En este proceso importante, con nuestro mando de las bases y las herramientas como pueblo de participar, los invito a todos a que este domingo 30 de julio Valle realice su voto. Es importante brindar todo lo que deseamos nosotros como pueblo y como base en esta nueva constitución. Invitamos pues todos a que participen y voten por la paz.